Ayer hubo unas fuertes, muy fuertes lluvias en la costa de Carabobo, en Morón. Estaba yo reunido, había salido de la jornada de la misión Sucre y fui informado por el gobernador Rafael Lacaba del desbordamiento de los ríos que llegan hasta Morón. Nos activamos de manera inmediata. La protección civil, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la gobernación del Estado Carabobo. Creo que tenemos en contacto al gobernador Rafael Lacaba. Lacaba, estoy aquí en Aragua, cerca de la tierra carabobeña. Dime, ¿cómo marcha la situación de las inundaciones? ¿Cómo fue el tema de la lluvia de ayer? Cuéntamelo todo. Adelante, Rafael Lacaba. Sí, presidente. Bueno, buenas noches. En efecto, como usted decía, el día de ayer, y de una manera muy intensa e inédita, presidente, hubo una descarga pluviométrica que alcanzó, presidente, de los 65.2 litros por metro cuadrado en 59 minutos, presidente. Para que usted tenga una idea de lo que significa eso, ese es el monto de la lluvia, que en un periodo de lluvia cae en 15 días, cayó en casi una hora en lo que es la cordillera, digamos que asoma hacia la costa carabobeña, y en el caso, lamentablemente, de Morón, bueno, el río Morón, recibiendo esa cantidad de agua, que no se recordaba de hace 20 años, presidente. Bueno, hubo muchas migraciones en 21 sectores. Gracias a Dios, presidente, que nosotros tenemos desde marzo haciendo trabajos de, digamos, de limpieza de ríos, caños, de todos los agruyentes que tienen esos ríos, de todas las derivaciones que tienen esos ríos. Hace, en la vaguada, para que usted tenga una idea, que cayó menos agua que ayer, presidente, hubo cuatro muertos y muchos heridos, repito, hace más de 17 años cuando eso sucedió. Sin embargo, no tenemos víctimas que lamentar, no tenemos desaparecidos, gracias a Dios, no tenemos heridos, simplemente, bueno, hubo pérdidas materiales en las viviendas de las personas, en el campo de Morón y en otras 21 comunidades. Usted, presidente, como ayer lo informó y me lo indicó, bueno, se hizo desplegar un cooperativo muy, muy intenso, presidente, de casi 700 personas, en un chivico militar y policial, con la gente de protección civil y con todos los equipos, tanto del gobierno nacional como regional, y estamos atendiendo, bueno, a todo el mundo, presidente, a todos los que necesiten los enseres que se perderon, colchonetas, neveras, cocinas, la vicepresidenta de la República, también ha estado muy pendiente, al igual que el ministro de Interior y Justicia, el almirante M. F. Renino Ceballos. Bueno, de verdad que en materia de salud, presidente, también se comenzaron las jornadas de vacunación. Es un tema muy importante, presidente, que lo que verifique, yo estuve estando en el sitio de los acontecimientos, todo lo que ha sido el día de hoy. Hay mucha gente, presidente, que perdió, no solamente sus enseres, sino, por ejemplo, gente que tiene sus medicinas porque tienen alguna patología de base, y bueno, y claro, sin medicina, y entonces nosotros, a través del Ministerio de Salud y en Salud, la Secretaría de Salud de la Acción, estamos procediendo también a todos los hipertensos, a los enfermos de diabetes, a las personas que están consumiendo algún tipo de antibiótico, procedimos a colocar un hospital de campaña para poder atender a los niños, y para poder atender a todos quienes necesiten de la atención médica de salud en el sitio, en las zonas donde se afectaron o donde se afectó esta vivienda, presidente. Yo le digo que le agradezco porque fueron más de 2.300 personas, 2.300 familias que se afectaron de este lamentable suceso de lluvia. Sin embargo, todo el mundo sabe que aquí estamos al frente y estamos al lado de nuestra gente, presidente, porque siempre hemos robado la cara y siempre hemos estado con todo nuestro pueblo cada vez que lo hemos estado y cada vez que lo necesitamos. Por eso es que usted decía al trabajo no le gana nadie, presidente, con sinceridad y con transparencia. Y hoy cuando estuve por allá llevando su mensaje, presidente, la gente estaba contenta, satisfecha, a pesar de lo que haya pasado, de tener, repito, a su gobernador, a la alcaldesa y a los representantes de nuestro gobierno, a nuestra fuerza normalizada uriana, a usted, a esta tarea de, digamos, de limpieza. Y yo le puedo garantizar que ya para mañana eso va a tener un nuevo rostro y toda la gente va a estar atendida con todas las necesidades que se requieran. Inclusive se están entregando más de 11.000 para poder, digamos, compensar la pérdida de los alimentos que se haya podido sufrir en cada una de las familias. En fin, estamos desplegados por todo el municipio de Morón, presidente, y de aquí no nos vamos a ir hasta que todo esté resuelto. Adelante, presidente. Así es. Así es nuestra gente. Nuestros líderes, nuestros gobernadores, nuestros gobernadores, protectores, están con la gente siempre. Y la gente siempre sabe que cuando tenga un problema ahí vamos a llegar, ahí vamos a estar siempre. No es como el caso del gobernador de esa oposición caprilista y ramojalucista. Barretosira se llama en Anzuate. Ustedes supieron, se fue a Miami, pues, y desde ya emitió un decreto falso diciendo que estaba en Barcelona y no estaba en Miami. Después llegó, ahí están las imágenes. Llegó, creo que fue el domingo o el lunes, llegó escondido, tapándose por el aeropuerto de Maiketía, pero las cámaras del aeropuerto lo tomaron. Ahí están los gobernadores de la oposición, que el pueblo saque sus propias conclusiones. Me dijeron hoy que también otro alcalde, el alcalde de Chacao, opositor, Gustavo Duque, ¿para dónde se fue, papá? Diez días de vacaciones para Europa. Qué chévere, inscribió su candidatura a la reelección y se fue, quién sabe cuántos días, un mes para Europa. Qué chévere, pues. Aplausos para usted, señor alcalde de Chacao. Es lo que me han informado. Pero la gente nuestra siempre está con el pueblo, nunca abandona al pueblo. Te felicito, La Cava. Sigan así en batalla, querido compañero. Cuenta con todo el apoyo para la reparación de las viviendas. Mantengan ustedes como lo han hecho el dragado del río. Ese fue el problema que hubo, Murga, en Anzuate, con el río Neverí. Que el dragado final del río, la salida del río, necesita mantenimiento y tiene tres años por la desidia y la indolencia del gobernador opositor, del gobernador de Capriles Radonqui. El gobernador responde al mando de Capriles, al mando de Ramosalud, ya ustedes sabrán. ¿Verdad? Ese gobernador opositor abandonó no le hizo dragado más nunca la salida del río y ahí se represó el río. Bueno, y eso contribuyó tremendamente con las inundaciones de nuestro amado pueblo de Barcelona. Bueno, ¿qué más me tienes que pedir, la cava? Aprovecha el momento, pues, pide ahora o calla para siempre. Adelante, la cava. ¿Qué necesitas para darle un dato? Mire, el Morón tiene dos grandes ríos, que son el río Morón, que fue el que se devuelve, y el río Alpargatón, que influye sobre la parroquia de Europa. Históricamente, presidente, ese río, Alpargatón, es el que siempre creaba el año en la parroquia de Urama, porque, bueno, porque no se le hacía mantenimiento, porque era el de más fácil salida. Fíjese que llovió mucho también en la zona del occidente del Estado, que es la que alimentaría a ese río, y sin embargo, el río no le pasó nada, o por lo menos no generó las consecuencias del pasado. Porque, bueno, nosotros tenemos cinco o seis meses limpiando todos, nuestros ríos. Sin embargo, en el caso del río Morón, presidente, el problema fue en la cordillera, en la cabecera de los ríos, donde se generó esa descarga plurinométrica que no se recordaba de hace 20 años. Y esa fue la razón por la cual el río no aguantó la cantidad de agua que traía. Y fíjese que en menos de cuatro o cinco horas, a pesar de la lluvia, el propio río Morón había ya desaguado y había bajado el nivel porque estaba limpio, porque no tenía tapones. Sin embargo, repito, la cantidad de agua fue imposible de controlar por toda esta condición climatológica que estamos enfrentando. Ahora, presidente, mire, como te dije, yo, llevando su mensaje y la responsabilidad que tenemos con este pueblo, hay algunas cosas que yo le voy a solicitar, sobre todo en materia de vivienda, presidente, y en algunos drenajes que necesitamos reparar y aparte los enseres, los enseres que se le están pidiendo para reponérselos a nuestro pueblo, que ya la lista se la vamos a pasar al almirante que se reminio se vaya el plazo y a la vicepresidenta de la República para que a la brevedad posible nuestro pueblo pueda tener, repito, su nevera, su cocina, los colchones, sobre todo, presidente, y en lo que se pueda apoyar a toda nuestra gente. Pero, repito, aquí estamos al pie del cañón, no nos vamos a ir de aquí, presidente, y bueno, y cuente usted que aquí tiene su equipo de trabajo al pie del cañón, día y noche para atender a nuestra gente, presidente, como siempre usted no lo ha oído. Adelante, presidente. Un equipo ganador, un aplauso al gobernador Rafael Lacaba. Adelante, Lacaba. Cuenta con todo el apoyo para reponer todos los enseres que se perdieron, todo, pueblo de Morón, para reparar con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, todo lo que haya que reponer, reparar de vivienda estable, fuerte, y para sustituir viviendas por viviendas nuevas a todo el que lo necesite. Cuenta con eso. Ten comunicación con el ministro del interior, Remigio Ceballos, para aprobarle a los recursos de inmediato. Cuenten ustedes con esos recursos y vamos a garantizar que se actúe en tiempo real rápidamente en apoyo a nuestro pueblo.